Fidel soñó hacer de Cuba un gobierno nazista eso nunca se ha publicado y eso lo tienen que saber todos los ordenadores que han estado alrededor de Fidel cuando nos metíamos en casa de Teteca Suso de noche a comer los espaguetes y las cosas que podíamos comer ahí venía la lectura del nazismo de como íbamos a ser los muchachos que luego Fidel disfrazó toda una serie de cosas todo eso lo leyó Fidel nos lo leyó todo el grupo nosotros que éramos como 30 o 40 y siempre una Fidel de verdad creía en eso Fidel nunca pensó en como